Ella es bella Nada la detendrá para atraparlo Malcumba, malcumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Malcumba, malcumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Él es de mamá o malcumba Ella es bella Igual que una estrella Y a los hombres Siempre los desvela Ha puesto su mirada En el hombre que amo Nada la detendrá Para atraparlo Malcumba, malcumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Malcumba, malcumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Él es de mamá o malcumba Ella es bella Igual que una estrella Y a los hombres Siempre los desvela Ha puesto su mirada En el hombre que amo Nada la detendrá Para atraparlo Malcumba, malcumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Malcumba, malcumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Él es de mamá o malcumba La muerte no valdrá Mi amor es más fuerte que tu talismán No lo atraparás No lo atraparás La muerte no valdrá La muerte no valdrá Gracias.